Estamos en vivo. Esto está pasando ahora en Devoto, vean ustedes los reclusos en los techos. Cada vez más presos en los techos del penal de Devoto. Ahora estamos mostrando imágenes de cómo están ya prendiendo fuego de una llama de grandes dimensiones. Y el reclamo que están haciendo los detenidos, te decía, este conflicto que comenzó hace unas dos horas. Está todo el área acordonada, todo el área con gente, obviamente, de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad. El cuerpo especial que se está guardando justamente para intentar calmar los ánimos de los detenidos. Que como verás en imágenes, están subidos a los techos. Que están quemando colchones, rompiendo los techos. Tienen facas, tienen púas, palos. No sabemos si tienen algún otro tipo de arma. Vos sabés que acá hay todo un protocolo de actuación. Básicamente, no solamente con el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario, sino con los periodistas también. Los periodistas, como cuando hay una toma de rehenes, no damos voz a los que están cometiendo un delito de esta magnitud. Cada vez más presos en el techo, están en uno de los extremos del penal, donde obviamente se ha reforzado la presencia policial, tanto de Policía de la Ciudad como Policía de la Federal. Hay un juzgado ya interviniéndose, el juzgado de la doctora María Servini, que es la jueza en turno con el fiscal Eduardo Tallano. Y lo que se está guardando, obviamente, es calmar los ánimos. Tratar de entablar una suerte de negociación con los presos que comenzaron esta revuelta hace unas dos horas. Y han copado un sector del techo. Se habla del pabellón 1 y 2 del penal de Devoto, que son los que han tomado esta iniciativa en la revuelta. Y que, bueno, ahora están en los techos justamente reclamando la presencia de la jueza, reclamando la presencia de los medios y con banderas improvisadas que exhiben desde los techos. Incluso están desmantelando, vos verás que están desmantelando parte de lo que es el techo, del techo de chapa, que lo están desmantelando prácticamente y cada vez se ve más la presencia de detenidos. Claro, claro. Llegó el cuerpo de élite de la policía de la ciudad de Buenos Aires, pero van a recibir refuerzos. A ver, tienen como... son palos, hierros, con punta. Quien se cae de ahí, cualquiera de ellos que se caiga de ahí, ¿qué hay abajo? ¿Un precipicio? Sí, exactamente. Está lo que es el patio del penal, el vacío del penal. Obviamente es un riesgo también para ellos, pero de caerse de ahí, obviamente hay una altura profunda, Guille. Están en los techos. Por ahora no se ha informado toma de rehenes, ni mucho menos. Sí, obviamente está a la vista la revuelta que han encabezado y que han decidido hacerlo a través de los techos del penal y rompiendo cada vez más el tinglado de ese sector y se ve la presencia cada vez más numerosa de los detenidos que por momentos prenden fuego y obviamente esto llama más la preocupación porque son pequeños focos de incendio pero uno no sabe qué tipo de control hay sobre eso, ¿no? Se puede transformar en algo lamentablemente trágico. Pero lo cierto es que por ahora, como vos decías, exhibiendo palos, estamos arrojando piedras hacia la policía que está extramuros, es decir, en la esquina próxima que es Novollay, Bermúdez y también hacia una garita del Servicio Penitenciario Federal donde les arrojan de todo, ¿no? Desde sillas hasta piedras, todo tipo de elementos que ellos tienen a mano. No se puede comparar lo que es este penal a lo que es, por ejemplo, la cárcel de Ceiza. ¿Por qué? Primero por la posibilidad o el riesgo de incendio que hay. ¿Cómo está pegada una celda a la otra? No hay un sistema seguro, digamos, de seguridad que sea compacto. No hay pabellones, o si hay pabellones están en los pisos de muy arriba. De hecho, tengo entendido que los que están tomados son los pisos de muy arriba donde son de un total abandono. Es una cárcel de las viejas, no tiene absolutamente nada que ver con el sistema panóptico y organizado que hay en las nuevas cárceles que vemos en provincia y a nivel nacional, ¿no? Son pabellones comunes, es una de las cárceles más antiguas que tiene el sistema penitenciario federal. Incluso desde el propio sistema reconocen que hace mucho tiempo esta cárcel se tendría que haber clausurado, o dejado de funcionar. Había un programa para trasladar paulatinamente a los detenidos, incluso a sectores en Marcos Paz que habían ampliado, pero lo cierto es que es una de las cárceles más anticuadas y obviamente enquistado en medio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También por eso se ve la gran presencia de vecinos en las calles que obviamente toman conocimiento y muchas veces son los que nos alertan de los conflictos que se van desatando acá, pero es una de las cárceles menos seguras y ni que hablar, Lore, comparada con el complejo 1 que es el de Seiza, que es de máxima seguridad y que tiene un hospital incluso muy avanzado. O sea, esta es una cárcel totalmente anticuada, sin ningún tipo de medida de seguridad que pueda ofrecer en comparación con el complejo 1, ¿no? Eso obviamente incrementa toda esta situación y más allá de que a nivel general el sistema federal está colapsado, es decir, hay muchos más detenidos de los que debería haber, de voto no es la excepción, incluso es una de las que más sufre el hacinamiento de los presos, ¿no? Por momentos, Guille, parecen escucharse detonaciones. No es desde acá afuera, repetimos, no es desde el exterior del penal. Se escuchan por momentos detonaciones, lo que sí se ve es muy evidente como los presos arrojan piedras, cascotes, piedras, elementos de metal, que si obviamente le dan a uno en el cuerpo lo lastiman y bastante. Totalmente. Hacia la policía de la ciudad que está concentrada sobre todo en la esquina de Nogoyá y Bermúdez y también hacia la garita donde están los agentes del Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Tal cual. Levantaron las chapas, están con hierros. También hay que ver qué opinan los fiscales de cada una de las causas de estos detenidos. Porque por un lado tenés el gobierno, el Ministerio de Justicia, por otro lado tenés una jueza de turno por el levantamiento en el penal, pero además en cada causa interviene un fiscal. Cada persona que vos has detenido es una causa distinta. Exacto, la justicia es casuística. Yo acabo de hablar con Tallano. Yo acabo de hablar con Tallano. Yo acabo de hablar con Tallano. El fiscal Tallano está manejando, es el fiscal que le tocó la causa del motín. Claro, la causa del motín. Y me dice que la que tomó cartas en el asunto total es Servini de Cubría. La jueza María Rodríguez de Servini de Cubría. Por el levantamiento. Exacto, por el levantamiento está manejando Servini de Cubría. Después tenés en las causas puntuales de cada detenido, fiscales que tendrán que opinar también. Levantaron más chapas. Hay una cordera. Sí, levantaron. Y hay tiros. Y vos te fijarás, Guille, como... Sí, se escuchan por momentos detonaciones que deben ser desde el interior del penal, porque acá está el personal policial. Obviamente ha apostado lo que es el operativo de seguridad a puertas. Afuera del penal, adentro interviene el servicio penitenciario federal. Pero sí, se escuchan por momentos detonaciones. Todo hace suponer que es por parte de los agentes del servicio. Vamos a ver y escuchar unos segundos. Es demasiado ambiente, pero bueno, a ver si se escucha algo. Subile lo que puedas. ¡Aplausos! 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 Se escucha por momentos, Guille, si se alcanzas, obviamente las chapas que caen desde gran altura, obviamente eso es parte del sonido ambiente que estamos escuchando, junto a algunas detonaciones que, como te repito, no son de afuera del penal, sino que pervienen desde el propio penal y que todo hace suponer que obviamente se está tratando de controlar la situación para que no se desmadre el todo. ¿Son balas de goma las detonaciones que escuchamos? Sí, 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 sí. Son balas de goma, fíjate cómo caen las chapas cada vez, te digo, se está rompiendo aún más el techo, todo un riesgo ahí obviamente para los propios presos, están subidos, parados, algunos con sus caras tapadas, exhibiendo los palos, golpeando las chapas, por momentos prenden fuego, con obviamente los elementos que han logrado hacerse, como sábanas que improvisan para prender fuegos o para hacer algún tipo de bandera con el reclamo. Sí, es un día de furia en la cárcel de Voto que mantuvo en vilo a este barrio que siempre se vio asediado por motines en este viejo penal, ahora volvió hoy con todo y además también a las autoridades del servicio penitenciario. Un motín que se fue preparando lentamente y esto tiene que ver con una cuestión que muchos no repararon. A partir de la cuarentena y del aislamiento social por el coronavirus no se permiten más las visitas en los penales, por eso se autorizó en algunas cárceles del país, no en todas, a que los internos tengan celular. ¿Qué pasó? Los internos se organizaron con esos celulares, más allá de tener contacto con sus familiares, y armaron una cadena de WhatsApp en donde en las últimas horas se comenzó a armar esta protesta, este motín con precisiones de los cabecillas, de los líderes, para tener negociación para lograr salir del penal con el coronavirus. Ellos se enteraron que habría habido un personal del servicio penitenciario infectado con COVID-19, por eso ellos temían del contagio y aquellas personas que estaban cerca de cumplir su condena, que estaban con excepcionalidades, pedían tener la domiciliaria, las salidas. Por eso, con violencia, ganaron el pabellón número uno, saltaron a los techos, hicieron destrozos, tiraron piedras, palos, se vieron incluso facas, armas caseras armadas por los internos, también algunas máscaras, algunos chalecos de los penitenciarios. Bueno, se estuvo negociando a partir de las 3 de la tarde con autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del servicio penitenciario, y se llegó a firmar un acta acuerdo alrededor de las 19 horas. Por eso, 10 horas duró esta protesta muy violenta, se tiraron piedras, maposterías, palos, hacia los guardias del servicio penitenciario, se montó doble anillo de seguridad con la Guardia Infantería de la Policía Federal y también con la Guardia Infantería de la Policía de Ciudad, que se mantiene. Ya hay calma, bajaron de los techos los internos, va a haber una recorrida por los pabellones donde se hizo el motín para ver los daños, está la promesa de no trasladar a los cabecillas de este levantamiento y se van a empezar a negociar un acta de 6 puntos, donde principalmente se va a revisar caso por caso la situación de los 1960 internos, por eso llegó La Paz. Gracias. Gracias. Gracias.